Me escribo o te escribo, según lo veamos, para recordarte lo bonito que se siente estar aquí. Mírate, con los sueños viajando hasta el infinito ida y vuelta, tu cabeza con tantas ganas de hacer girar al mundo en otra dirección, buscando encontrar la paz en un mar de emociones. Mira el atardecer, mira lo tanto que se sienta que los días duran minutos y no horas. Haz castillos de arena, saborea cada minuto, baila hasta el amanecer y amanece cantando. Y sigue creando el mundo que quieres ver, que en tus manos hay tanta tinta como para colorear el cielo a tu antojo. Así que corre por la vida y cáete cada vez que lo necesites, pero levántate cada vez más fuerte. Aunque no estés segura, da pasos gigantes. Y al final, búscame, porque amar lo que eres ahora, aquí es lo más bonito que vas a hacer por ti. Hotel Xcaret Arte, quédate aquí para sentir.